Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hola, vos sabés que la semana pasada hubo una crisis política en Cuba. Tras 47 años de estar en el poder al frente de la Revolución, Fidel Castro delegó precisamente ese poder en manos de su hermano Raúl. Esto como consecuencia de una grave dolencia que lo tuvo a maltraer a Fidel Castro y que según la información que está llegando desde La Habana, está en un proceso de recuperación médica. Sin embargo, el poder sigue en manos de su hermano Raúl Castro. En este contexto entonces lo que hicimos fue hacer un documental exclusivo para Documenta, donde te vamos a contar todo el proceso de la Revolución Cubana, esto es, desde la llegada de Fidel Castro al poder hasta la semana pasada. Lo que te vas a encontrar en definitiva no es la historia de la Revolución Cubana únicamente, sino la historia del mundo en los últimos 47 años. Vos pensá para tener en cuenta algunos datos que Fidel Castro llegó al poder y durante su gestión al frente de la Revolución se levantó el muro de Berlín. Y luego, 20, casi 30 años después, poquito más, el muro de Berlín se cayó. Durante su estadía en el poder las Torres Gemelas se levantaron y durante su estadía en el poder las Torres Gemelas se cayeron. Y así un sinnúmero de hechos que son muy importantes para la historia de la humanidad que lo tuvieron sin ninguna duda a Fidel Castro como protagonista. Un protagonista que a su vez tiene muchísimas contradicciones, porque por un lado vos podés rescatar el papel o la importancia que imprimió Fidel Castro a la educación en Cuba y también podés plantear como contradicción cómo en algún punto limitó la libertad de expresión, el periodismo o la opinión pública contraria a sus propias miradas o pensamientos. En este contexto, entonces, lo que vas a ver son las luces y las sombras de la historia de un protagonista único en la historia del siglo XX. Entonces, a continuación, un documental exclusivo, Fidel Castro, Historia de un Comandante. ¡Viva la humanidad! 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 Desde el poder, en Cuba, vio pasar nueve presidentes norteamericanos, desde Dwight Eisenhower hasta George Bush. Desde el poder vio cómo se levantaba el muro de Berlín en 1961 y cómo se desplomaba en los festejos de noviembre de 1989. Vio nacer, triunfar, pelearse y separarse a los Beatles. Vio morir a dos de ellos. Durante su mandato transcurrieron, entre otras, las guerras de Vietnam, Camboya, Líbano, Malvinas, Irán, Irak, del Golfo y la permanente de Medio Oriente. Desde el poder vio pasar cinco papas por el Vaticano, caer las torres gemelas en los Estados Unidos y el comunismo en la Unión Soviética. Desde hace 47 años, la historia pasa ante los ojos de este hombre en el poder, Fidel Castro. Fidel Castro Ruz nació a las dos de la madrugada del 13 de agosto de 1926 en Virán, Cuba. Fue el tercero de los seis hijos que tuvo el matrimonio conformado por el campesino gallego Ángel Castro y la cubana Lina Ruz González. Una familia numerosa con varios hermanos, Raúl, que es el que asumió ahora transitoriamente las funciones de Estado que estaba realizando Fidel y que ha sido siempre su principal compañero. Tiene un hermano mayor que se dedica, Ramón Castro, que se dedica a la ganadería. Una hermana contra, que se le pasó para contra, se le fue para Miami, Juanita. El origen en términos sociales es la burguesía cubana. Uno junto con Raúl Castro son dos jóvenes que provinieron de la familia con propiedad de tierra, con capacidad para educarlos. Ambos los expulsaron del primer colegio al que fueron, pero finalmente los jesuitas fueron los que los, parecer, los ordenaron en términos de objetivos de vida. La adolescencia de Fidel transcurre entre el primer gobierno de Pulgencio Batista en Cuba y la segunda guerra que había estallado en el mundo. Fue para la Universidad de La Habana y ahí es la forja de un rebelde, como diría el libro de Arturo Barea, o sea, ahí se va forjando Fidel como revolucionario, precisamente cuando estudia Derecho en La Habana, se convierte en un importante dirigente estudiantil. A mediados de 1947, forma parte de la expedición que combate la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Un año después, parte hacia Colombia, encargado de preparar el Congreso Estudiantil Latinoamericano. Él forma parte, digamos, de un intento, de uno de los tantos intentos que se hicieron para derrocar a una de las tiranías más sangrientas del Caribe, la del llamado benefactor Rafael León y Astrujillo, y Fidel tiene efectivamente ahí toda una expedición ahí medio fallida, la cual, digamos, hace un poco sus primeras armas guerrilleras, efectivamente. En 1952, Fulgencio Batista perpetró un golpe de Estado y quedó al mando de la isla. Batista fue la última expresión posible de una concentración de poder destinada a favorecer unos pocos y a sus socios, entre ellos el crimen organizado de Estados Unidos, que tenía una suerte de parque temático recreativo en la isla, que incluía juego, prostitución y alcohol. Era una sociedad con extrema pobreza, extremísima pobreza, y era una sociedad cautiva de un puñado de intereses sin mucho horizonte. Lo cuenta mi madre, que tenía 16 años cuando triunfa la Revolución Cubana, que bueno, que era un régimen, digamos, que era injusto, que había, digamos, una gran corrupción, que se mataba y se perseguía y se encarcelaba a la gente por su disidencia política. Recuerdan aquel tema famoso de Carlos Puebla y sus tradicionales, cuando dicen que ellos estaban robando y robando, y en eso llegó Fidel, llegó el comandante y mandó a parar. Un año después, Fidel encabezó el grupo que intentó atacar el cuartel militar Moncada en la ciudad de Santiago. Y él aparece, digamos, en la superficie cuando se produce el asalto al cuartel de Moncada, ¿no es cierto?, que es un asalto, diríamos, fracasado en sus efectos directos, pero que de alguna manera instala la existencia de una oposición a ese régimen tiránico, terrible, degradado, que fue el de Fulgencio Batista. Fracasado el operativo y con más de la mitad de los atacantes muertos, Fidel, junto a su hermano Raúl y un grupo de sobrevivientes, se interna en las montañas con intenciones de continuar la lucha. Pero son apresados y llevados a juicio. Y Fidel, como abogado, que ya es, maneja su propia defensa y hace un alegato célebre que se va a convertir en libro con el título de La Historia me absolverá y que circula muchísimo, o sea, se hacen miles y miles y miles y miles y miles de copias clandestinas que van circulando, ¿no es cierto?, y que aumentan enormemente el prestigio de este joven dirigente estudiantil convertido ahora en dirigente guerrillero, ¿no es cierto? Lo condenaron a 15 años de prisión. En mayo de 1955 salió en libertad por una amnistía presidencial. Se dirigió a México, donde se formó el Movimiento 26 de Julio. El Movimiento 26 de Julio se forma justamente de celebración, recuerdo, de la fecha del asalto al cuartel de Moncada y está integrado por los sectores antivatistianos que tienen distintas procedencias, distintas ideologías. En julio de 1955 se produjo un encuentro que cambiaría la historia del mundo entero. Fidel Castro, encabezando la dirección del Movimiento 26 de Julio, conoció a un médico argentino que había emprendido un viaje en busca de la revolución. Su nombre era Ernesto Guevara, conocido como El Che. La leyenda señala que ambos hombres estuvieron hablando más de 10 horas ininterrumpidamente. Alguna vez Fidel me ha comentado pero nunca en detalle en detalle de esa conversación, de esa madrugada. Esa madrugada, esa estrategia, se encuentra de estos dos gigantes de la revolución latinoamericana y de esa reunión queda claro que El Che se une al grupo de Fidel y que la intención es obviamente regresar a Cuba tan cuanto puedan, por el modo que puedan y para liberarla. Los primeros marxistas que acompañan a Fidel son Raúl Castro, su hermano, criado, educado como Fidel en colegios jesuíticos de alto nivel. Raúl se hace, se afilia al comunismo cuando tiene 22 años y el Che, o Che, o sea, tanto Raúl como el Che son los dos que abiertamente se reconocen como marxistas ya durante la campaña de Sierra Maestra. En la madrugada del 25 de noviembre de 1956, 82 hombres partieron del puerto mexicano de Tuxpan a bordo del yate Granma. Entre ellos, sus principales líderes fueron Fidel y Raúl Castro y el Che Guevara. Llegaron a la costa oriental de Cuba el 2 de diciembre. Sin embargo, hay alerta y hay un desastre que es un combate, el famoso combate de alegría de Pío donde prácticamente quedan diezmados y algo que pinta muy claramente a Fidel en ese momento es, le pregunta a Raúl cuántos fusiles ha logrado recuperar y Raúl le dice siete. Entonces Fidel dice, bueno, ya ganamos. Siete. Estaban hablando que enfrentaban a 80.000 efectivos del ejército batistiano con aviones, con tanques, con cañones, con blindados. Los hermanos Castro y cinco expedicionarios más se atrincheraron en Sierra Maestra. A los pocos días se encontraron con el grupo al mando del Che Guevara. Juntos comenzaron el accionar guerrillero. Una columna es conducida por el propio Fidel, otra columna es conducida por el Che secundado por Camilo Cienfuegos, otra es conducida por Raúl y el ejército rebelde empieza no solo a expandirse sino a diversificarse preparando la gran ofensiva sobre la Habana. El primero de enero de 1959 con la Habana sitiada por las fuerzas rebeldes Fulgencio Batista huyó de Cuba. Fidel Castro entró en la ciudad y tomó el poder. Fue nombrado primer ministro y comandante en jefe de las fuerzas armadas. El primero de enero de 1959 tuvo una gran importancia para Cuba y tuvo una gran importancia para Latinoamérica que para el mundo en general. Se hablaba de un nuevo ideal de justicia social, se hablaba de lograr equidad, se lograba de que la gente fuera libre, se hablaba de que se respetaran los derechos humanos, de que no hubiera más tortura, de que no hubiera más prisioneros políticos, de que no hubiera analfabetos, de que todo el mundo tuviera acceso a la educación y entonces esas prédicas prendieron mucho en la gente de la generación de mi madre y de sus padres, o sea, de las generaciones anteriores que habían sufrido todo, digamos, como la inequidad de la explotación de un capitalismo salvaje como el que había en el régimen tebatista. Había euforia y había grandes expectativas, expectativas que en algunos casos se cumplieron para algunas partes de la sociedad y para otras no. Como jefe del gobierno revolucionario de Cuba, Fidel comenzó su gira por Estados Unidos a mediados de abril de 1959. Richard Nixon era por entonces vicepresidente de Dwight Eisenhower. Good evening, Fidel Castro. You must have had a very busy week. How do you feel? Well, I feel, really, I feel well. Something tired. I'm told that you saw your mother for the first time in four years this Christmas Eve. That must have been quite a reunion. What did she have to say to you? She began to cry at the beginning and that in several minutes she could not tell any word to me. Fidelito. Good night. Good night. Hello, Fidel Jr. Hi. That's a very good looking puppy you have there. Is he yours? No, it's somebody gave it to my father for a present. Uh-huh. When do you think you'll be visiting us again? Oh, well, I treat the lie. I think when I have a chance. Well, will that be with the beard or without it? Well, it's possible if I go soon to the United States with the beard because I am not thinking now to cut my beard because I am accustomed to my beard and my beard means many things to my country. When we have fulfilled our promise of good government I will cut my beard. Las relaciones de Estados Unidos con el gobierno revolucionario comenzaron a cambiar cuando Fidel proclamó en Cuba la ley de reforma agraria y la nacionalización de las empresas petroleras, entre otras. La Asamblea General Nacional del pueblo de Cuba condena el latifundio fuente de miseria para el campesino y sistema de producción agrícola retrógrado e inhumano. Condena los salarios de hambre y la explotación iniqua del trabajo humano por bastardos y privilegiados intereses. El primer ministro del gobierno revolucionario Fidel Castro y el ciudadano presidente doctor Osvaldo Dortoz firman la resolución que nacionaliza los bancos norteamericanos radicados en Cuba. Con esta medida la revolución avanza un paso más en la liberación económica de Cuba. Inició un proceso de estatización que incluyó desde lo que era el principal la principal commodity de Cuba el azúcar hasta las bebidas alcohólicas. Bacardí por ejemplo todavía está demandando que le devuelvan la propiedad de las plantas que le expropiaron en Cuba. Así que lo primero que cambió y ciertamente lo primero que cambió fue inmediatamente después de la tenencia del poder fue una democratización de la propiedad. El 16 de junio se creó en Cuba la agencia de noticias Prensa Latina donde escribían entre otros Rodolfo Walsh Gabriel García Márquez y el periodista argentino Rogelio García Lupo. Bueno Prensa Latina fue un proyecto de agencia periodística internacional que estaba en la cabeza de tanto de Fidel Castro como de Che y el ejecutor de ese proyecto fue el periodista argentino Jorge Mazzetti que había estado en el año 58 en la Sierra Maestra entrevistando a Fidel Castro y al Che casi simultáneamente con la apertura de la agencia en México y en La Habana se abrió en Buenos Aires la idea de lanzar una agencia que tuviera que se escribiera en castellano y que tuviera corresponsales nativos en cada lugar era una idea muy atractiva. El Che estaba siempre atento a lo que sucedía en la redacción. Guevara llamaba yo lo atendí muchas veces a la noche yo en esa época estaba soltero y entonces el turno de redacción de la noche hasta la madrugada hasta las 5 era para mí y Guevara que trabajaba de noche llamaba con frecuencia tipo 3 de la mañana para que yo le leyera los cables del día no solo de la Argentina pero principalmente de la Argentina porque eran los años de las dificultades de Frondiz y en la presidencia es decir la idea del golpe militar que venía en la Argentina la seguía muy de cerca sobre todo Guevara. Buenos Aires la visita de Fidel Castro da oportunidad a la población para testimoniar su afecto y su admiración por el héroe de la Sierra Maestra. En 1959 Fidel Castro visitó por primera vez la Argentina y se entrevistó con el entonces presidente constitucional Arturo Frondizi La conferencia que reúne al periodismo excede su marco normal y se transforma en ruidoso mitin por la presencia de un público fervoroso pero ajeno a la misión de la prensa. Posteriormente Fidel Castro visita al presidente Frondizi ambos gobernantes de parte en concordialidad que es síntesis de los vínculos que unen a nuestros pueblos. Fidel tenía apenas 33 años cuando llega al país y bueno fue muy bien recibido y sobre todo por los sectores democráticos de la Argentina también se alojó en el Alvear en el Hotel Alvear y todo el barrio norte estaba entusiasmadísimo con la presencia de Fidel ¿no es cierto? El primer ministro de la Unión Soviética Anastas Mikoyan parte hacia su patria en un vuelo con escala en Nueva York después de permanecer entre nosotros 24 días recorriendo el país y en conversaciones con los dirigentes del gobierno revolucionario reafirmando la amistad permanente entre Cuba y la Unión Soviética Ante los acuerdos económicos de Fidel con la Unión Soviética y las constantes desavenencias con el presidente Eisenhower los Estados Unidos rompieron relaciones con Cuba El bloqueo comercial se convirtió en un hecho Cuba fue expulsada de la OEA El Che Guevara llevó el punto de vista de la revolución a la conferencia del Consejo Interamericano Económico Social realizado en Punta del Este Cuba señores delegados libre y soberana sin cadenas que la aten a nadie sin inversiones extranjeras en su territorio sin procónsules que orienten su política puede hablar con la frente alta en esta asamblea y demostrar la justicia de la frase con que la bautizaran territorio libre de América así que en Punta del Este había habido conversaciones de gente el equipo nuestro con el equipo del presidente Kennedy con Richard Goodwin principalmente un asesor joven de Kennedy y con el Che Guevara también pero eran conversaciones vinculadas a la necesidad de que Cuba nos quedara aislada o no quedara fuera de la OEA porque eso habría sido más peligroso que estando dentro de la OEA era el esfuerzo que hacía Frondizi para que no se aislara a Cuba mientras los cancilleres tramaban en privado la traición a Cuba el presidente Dorticos y los miembros de la delegación cubana recibían el testimonio solidario del pueblo uruguayo y de las más prestigiosas personalidades de la América Latina recuento detallado de la lucha de los explotados frente a los explotadores la epopeya de nuestros pueblos oprimidos ayer por el coloniaje español apuñaleados hoy por el imperialismo norteamericano dispuestos a conquistar su segunda independencia es la segunda declaración de La Habana documento que habla con la limpia voz del latinoamericanismo liberador frente al hipócrita panamericanismo de los cancilleres que fueron a Punta del Este como representantes de los monopolios y las oligarquías se somete a la aprobación del pueblo esta declaración y se solicita que todos los ciudadanos que estén de acuerdo levanten la mano el mismo día que Fidel Castro anunció que la revolución cubana era socialista de, por y para los humildes 1300 cubanos exiliados apoyados por la CIA desembarcaron en Playa Girón Bahía de los Cochinos era el 16 de abril de 1961 la invasión fue sofocada en dos días derrotados los Estados Unidos presididos por John Fitzgerald Kennedy impusieron sobre la isla un bloqueo comercial que lleva ya más de cuatro décadas digamos que los intentos en general de Estados Unidos de derrocar a Castro curiosamente han fracasado ¿cierto? desde la operación de Bahía de Cochinos el incendio de los cañaverales ¿no es cierto? cuando se bombardeaban los cañaverales para tratar de destruir la economía cubana distintas operaciones como por ejemplo la operación Mangosta u otras que eran operaciones destinadas a a asesinar o a terminar de alguna manera con el régimen castrista y que en vez de lograrlo más bien fueron fortaleciendo y fueran instalando a Fidel ante su pueblo y ante los ojos del mundo como un símbolo de la resistencia con el triunfo del proletariado que lucha contra el capitán adelante obrero socialista la victoria es nuestra y lo se ha en la mente las ideas masistas hoy mañana entiende Cuba entre y está terminando este primer bloque del documental exclusivo que estamos poniendo al aire Fidel Castro historia con comandante hasta ahora vos lo que viste es quizás la parte más romántica de la historia de la revolución cubana esto es una dictadura sangrienta y corrupta como la dictadura de Batista el avance de los revolucionarios sobre el gobierno inconstitucional cubano la llegada de la revolución la presión de los Estados Unidos la aparición del Che Guevara defendiendo la revolución y todo un proceso que instaba a cambiar cultura economía sociedad hasta acá llegamos hasta Bahía de los Cochinos lo que vas a ver a continuación luego de la tanda es el desarrollo de todo ese proceso que empieza a tener contradicciones esto es empieza a limitar en algún punto las libertades la situación económica empieza a ser más tortuosa cae el muro de Berlín la Unión Soviética desaparece en fin acontecimientos que van poniendo en una situación muy pero muy complicada la revolución cubana aunque su líder aún sigue en pie me refiero obviamente a Fidel Castro entonces después de la tanda segundo bloque de este documental exclusivo Fidel Castro historia de un comandante comienza el segundo bloque el bloque definitivo de este documental exclusivo que se llama Fidel Castro historia de un comandante lo que vas a ver a continuación es una serie de hechos que marcan sin ninguna duda la historia de la revolución cubana vos te vas a encontrar con una operación política diseñada por la CIA la operación mangosta para asesinar a Fidel Castro te vas a encontrar con la crisis de los misiles esto es la rectificación por parte de la Unión Soviética del respaldo militar a Fidel Castro y a su revolución vas a ver como a lo largo de la historia de la revolución cubana aparecen hechos que de alguna manera van a complicarla pero sin embargo esta revolución sigue en pie por ejemplo la caída del muro de Berlín y la desaparición literalmente hablando de la Unión Soviética y sin embargo la revolución está ahí eso sin dejar de tener en cuenta o sin perder de vista la situación económica vos pensá que Cuba está estructurada armada en principio por una economía que tiene un producto casi único esto es el cultivo de la caña de azúcar y como Fidel Castro va a generar una transición luego que cae la Unión Soviética para transformar una economía basada en la caña de azúcar y una economía basada en el turismo y el ingreso de algunos capitales fundamentalmente europeos en conclusión entonces en este último bloque vas a encontrarte como al margen de todas las críticas que puede hacerse a Fidel Castro Fidel Castro sigue ahí manejando un proceso revolucionario que empezó en 1959 y que aún hoy lo tiene como principal protagonista segundo bloque entonces de este documental exclusivo Fidel Castro historia de un comandante siempre está protegido con su traje cual traje guatsú ¿se que todo el mundo dice que usted tiene un chaleco a prueba de balas? no no voy a desembarcar así en Nueva York tengo un chaleco tengo un chaleco moral una y fuerte es fuerte hijo de una familia acomodada abogado combatiente contra la dictadura de Batista por lo que tuvo que pagar cárcel y exilio Fidel retornó a Cuba con un objetivo claro tomar el poder y concretar una revolución. Lo logró el primer día de 1959, paradójicamente, ante la desconfianza de la Unión Soviética y la venia de los Estados Unidos. Pero las relaciones con las dos superpotencias iban a cambiar y Castro estaba allí para marcar el rumbo de la isla. Yo creo todo lo que dice el periódico. Yo creo todo lo que dice el periódico. Menos cuando... Excepto cuando hablan mal de nosotros. Tras la invasión a Bahía de los Cochinos, los problemas continuaron para Fidel Castro. No creo que los comunistas se va a colapsar. Yo creo que tenemos que construir fuerza. Tenemos que estar en la libertad. Tenemos que demostrar algo más en nuestra política. Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. En 1962, Kennedy determinó otro bloqueo a Cuba, ahora Naval, para obligar la retirada de cohetes nucleares soviéticos colocados en la isla. El premier ruso Nikita Khrushchev prometió hacerlo a cambio de que los Estados Unidos no intentaran invadir Cuba. Todo se pactó a espaldas de Fidel. Ha sido Raúl el que trató con Kosin, con el soviético, con el primer ministro, la instalación de las armas nucleares rusas en Cuba. Esa situación que llevó casi a la catástrofe atómica mundial, que se resolvió a último momento entre Kennedy y Khrushchev. Pero entre las promesas de Kennedy al líder soviético no se incluía la de no asesinar a Castro. Han fracasado todas. Hubo proyectos de disparar contra él con una pistola automática que estaba dentro de una filmadora. Hubo un proyecto para matarlo cuando fue invitado por Salvador Allende a Chile. Y bueno, esto es un poco el... No la justificación, es la explicación de por qué el régimen de seguridad sobre la persona de Castro y en general para entrar a Cuba es tan riguroso. ¿Cuántos atentados habían contra usted? Plane. Va a ser una cuenta más atentada. ¿Atentados? Las sabré cuando llegue al cielo. El pueblo cubano reconocía dos líderes máximos, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. El argentino había hecho un pedido formal al comenzar la aventura en Sierra Maestra. Una vez que la revolución triunfara, Fidel debía permitirle seguir actuando en otros países. Su meta era la Argentina, pero en abril de 1965 partió clandestinamente hacia África para organizar la guerrilla anticolonialista en el Congo. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros de tu pueblo que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. El Che se va de Cuba y renuncia a la nacionalidad cubana, o sea, es una renuncia muy drástica. Y básicamente porque él ha perdido la interna, por llamarlo en términos modernos, con el sector pro Moscú. Es decir, el momento en que el Che, en que Fidel se tiene que inclinar decididamente por el apoyo soviético para contrarrestar el acoso norteamericano, eso hace que los cubanos pro-soviéticos cobren una importancia muy grande en el gobierno cubano, cubren áreas de mucha influencia. Luego de una entrada secreta en Cuba, donde preparó a alguno de sus mejores hombres y tuvo varias charlas con Fidel, Guevara partió hacia Bolivia para llevar adelante su sueño de una revolución en Latinoamérica. Sería asesinado el 9 de octubre de 1967. Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Desde 1959, Fidel Castro llevó adelante su política en Cuba y tuvo que enfrentarse de manera permanente con las posiciones más o menos violentas de los sucesivos presidentes norteamericanos. Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush, Clinton y el actual George Bush. Todos los cuales lo tuvieron como enemigo explícito. No es poca cosa si vos pensás en el poder que acumula la revolución cubana que no es tanto y el poder enorme de la potencia que está, la superpotencia que está a sólo 140 kilómetros de la costa cubana. Desde el poder y con notables influencias por la revolución que había protagonizado en Cuba, Fidel fue testigo importantísimo y parte activa del giro a la izquierda que comenzó a fines de los 60 y principios de los 70 en América Latina. Fue el momento de mayor influencia y de mayor atracción de la revolución cubana. Formaciones, las famosas formaciones especiales argentinas como Montoneros y el ejército revolucionario del pueblo, en Uruguay los tupamaros, etcétera, todos reivindicaban como ejemplo posible la revolución cubana. Sigan los mejores ejemplos, los de aquellos que lo dejan todo por construir un futuro mejor. Por eso he visto con emoción los retratos del comandante mortal Ernesto Che Guevara. Castro visitó en Chile a Salvador Allende, su aliado por excelencia en el cono sur. Yo llegué a Chile como diplomático después de la visita, la larga visita de Fidel, pues se quedó como 15 días, algo inusual. Pero bueno, una relación muy grande, también esa relación Allende es uno de los cargos, de los cargos ideológicos que le hacía la oposición, obviamente, desde Estados Unidos, desde afuera, y la oposición interna en Chile. En 1973, triunfó Héctor Cámpora en la Argentina. Osvaldo Dórticoz, presidente cubano designado por Fidel Castro, asistió a la asunción. En ese momento, habíamos las relaciones, estaban suspendidas, las relaciones con Cuba, estaban suspendidas, y con el advenimiento de Cámpora al poder, se restablecen las relaciones diplomáticas con Cuba. Cuba también vivió el aislamiento cada vez mayor, a medida que los golpes de Estado, financiados, patrocinados, o apoyados por los Estados Unidos, en connivencia con los militares de cada país, echaban por tierra los sueños de cambio en la región. Que tendré la mano más dura que se imaginen. Nada nos detendrá. Patria o muerte, pensaremos. Como líder indiscutible de Cuba, Fidel Castro vio recomponer las relaciones con los países que recuperaban la democracia, después de largas dictaduras militares. A veces, con una buena relación con los presidentes electos, otras, no tanto. Quizás el momento más, más claro, o más forable, fue cuando Caputo fue canciller, ¿no es cierto?, durante el gobierno de Alfonso. Menem se dedicó siempre, obviamente, a hacerle la corte a Estados Unidos, él había establecido ya el criterio de las relaciones carnales con Washington, y entonces decía que Cuba tenía que regresar a la democracia, y presionaba siempre en este sentido a Fidel Castro. Pero Fidel recuerda que él le mandaba muy buenos puros, muy buenos sabanos, y en cambio Menem le devolvía mal por bien, regalándole champán a Menem, que según Fidel era un verdadero refresco, y sabía refresco a gaseosa, no a champán. Ha ocurrido el episodio lamentable de la condena contra Cuba por parte de otro gobierno radical, que es el gobierno de la Alianza, de la derecha radical, no es cierto, Fernando de la Rúa, a quien llega a calificar de la mebota. Seguramente este gobierno de Kirchner también es un momento favorable de las relaciones con Cuba. La economía cubana quedó aún más desprotegida. Su socio mayor abandonaba el comunismo, envuelto en una ola creciente de corrupción, y abrazaba el capitalismo de un modo impensable apenas años atrás. Se corta, obviamente, con el colapso en el 91 de la Unión Soviética, donde todo el mundo previó que Cuba estaba agotado, y hay un famoso, un buen libro periodístico de Andrés Oppenheimer, el periodista publicado por entonces, se llamaba Las horas finales de Fidel Castro. Yo cada vez que lo encuentro a Andrés Oppenheimer, miro mi reloj y le digo, está parado el reloj porque sigue ahí, las horas finales no se agotan. ¿Cuál fue su principal error estratégico como estratega de la Revolución Cubana en estos 36 años? No haber previsto la desintegración del campo socialista y de la URSS, y haber empezado a trabajar antes con vistas a eso, pero manteniendo nuestro programa. Debimos haber sido divinos. Cuba quedó sola, y en esa soledad una de las pocas fuentes de recursos para sanear su economía fue el turismo. La industria turística que Fidel, yo sospecho, detesta, porque dice, y creo que tiene razón, es una industria corruptora, en todo el mundo, es también una de las principales fuentes de divisas duras. En ese clima, las protestas comenzaron a pesar fuerte. Miles de balseros se lanzaron al mar estapando de lo que llaman una dictadura. En una modalidad escalofriante, prefieren, dicen, perder la vida con los tiburones, que continuarla en Cuba. Y hay una resistencia en el exilio cubano a comprender que las circunstancias no son las mismas. Cuba es otro país, el mundo es otro mundo, y ellos están fijados en aquella Cuba ideal que según ellos terminó el 31 de diciembre del 58, lo cual es cierto que terminó, pero no era una Cuba ideal tampoco. El régimen de Castro es duro con sus opositores. La médica Hilda Molina, a quien no dejan salir de Cuba, es un ejemplo de ello. Todo un hostigamiento político contra mi madre, que ella nunca entendió. O sea, fue acumulativo. Entonces, cuando mi madre, que siempre fue, repito, una gente rebelde, muy valiente y demás, no entendía qué cosa era lo que estaba pasando, un día se sentó, le hizo una nota al ministro de Salud Pública, le dijo, como yo no estoy hoy conforme con lo que está sucediendo acá, de una serie de razones más. Yo no comparto la política actual de esta revolución. Me quiero desvincular de ella y hago entrega formal a ustedes todas las condecoraciones que he recibido de este sistema por mi trabajo, ya sea científico, político, etc. y se las devolvió. En Cuba, lamentablemente, el que no está con ellos, automáticamente, te lo ponen de la vereda en fuente, como si fuéramos o asalariados de los norteamericanos o delincuentes. No puede haber un intermedio de cubanos, libres pensadores, dignos, respetables y demás. O sea, no hay para ellos términos medios. Bueno, ese es nuestro gran cuestionamiento a esa revolución que inicialmente mi madre amaba, defendía y que me criaron a mí inculcándome el pionero por el comunismo, digamos, seremos como el Che. El 26 de mayo de 2003, pocos meses después de arrestar, juzgar y condenar a largos periodos de prisión a 75 disidentes en Cuba, Fidel Castro visitó la Argentina. Como se recordará, hay un acto espontáneo, público, en la facultad de Derecho, ¿no es cierto?, en la cual hay como 40 mil personas y la verdad, devoción, la curiosidad. Aquellos que sueñan con destruir ya no sólo la revolución, destruir al pueblo que fue portador de esa revolución y que fue capaz de resistir más de 40 años de bloqueos, de agresiones y de amenazas contra nuestro país. En un año especialmente movido con los festejos por el 45º aniversario de la revolución y los constantes cruces con la política de guerra e invasión del presidente norteamericano George Bush, Fidel Castro tropezó el 20 de octubre de 2004 en un acto celebrado en el mausoleo donde descansan los restos del Che Guevara. se fracturó la rodilla y se fisuró un brazo. Pido perdón por haberme caído. En julio de este año Fidel Castro llegó a la Argentina para la cumbre del Mercosur en Córdoba. El líder cubano fue la estrella. Como hay en el mundo esta sensación de zona liberada mundial en que cada uno hace lo que le da la gana a pesar de las Naciones Unidas lo estamos viendo en el conflicto del Medio Oriente lo estamos viendo en la actitud de Corea del Norte con el lanzamiento de misiles o de Irán con la producción de la industria nuclear. No hay que descartar nada. Y creo que Fidel Castro esto lo manifestó varias veces cuando estuvo en la cumbre de Córdoba. En el sentido de que Cuba tiene que estar alerta porque puede encontrarse una vez más frente a una amenaza militar o a un atentado personal cualquiera de las dos cosas son posibles. Junto al presidente venezolano y uno de sus principales aliados Hugo Chávez Fidel Castro visitó la casa del Che Guevara en Alta Gracia. Fidel ha sido suficientemente inteligente como para apropiarse post-mortem de la figura del Che. Pocos días después al volver a Cuba Fidel fue internado de urgencia por una descompensación intestinal. Como nuestro país se encuentra amenazado en circunstancias como esta por el gobierno de los Estados Unidos he tomado la siguiente decisión. Uno delego con carácter provisional mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en el segundo secretario compañero Raúl gastro cruce. Yo creo que es una enfermedad digamos no mortal en el sentido que un problema gastrointestinal no es necesariamente mortal lo que pasa es que tiene 80 años entonces problemas que a los 50 no son mortales a los 80 pueden resultar mortales pero él es un hombre muy cuidado físicamente y muy disciplinado en sus rutinas alimenticias y creo que si ha tenido un episodio de esta clase es porque se ha distraído con motivo de los viajes en su régimen pero no creo que esté soportando una enfermedad arrastrando una enfermedad más bien me parece que es un episodio de coyuntura Fidel Castro delegó el mando por primera vez en 47 años en su hermano Raúl Raúl Castro además de ser el hermano de Fidel 5 años menor digamos solo 5 años menor o sea que es un hombre grande de 75 años enfermo sus enemigos dicen que es irrótico por su alcoholismo es como decíamos su mayor importancia no es ser el hermano sino que es el jefe del ejército cubano es un hombre que ha tenido a su cargo varias de las tareas sucias como son las purgas en el ejército algunas de las cuales se resolvieron como condenas a muerte la salud de Fidel pasó a ser secreto de estado en la isla y una incógnita para el mundo el único liderazgo real es el suyo yo no conozco muchos enfermos que den sus propios partes médicos esto es solo alguien que manda y mucho muy acostumbrado a mandar dice yo estoy bien o mal digo pero lo digo yo no hay parte médico es Fidel hablando como hace de Cuba habla de todo y también habla de sí mismo día y noches de trabajo continuo sin apenas dormir dieron lugar a que mi salud que ha resistido todas las pruebas se sometiera a un estrés extremo y se quebrantara esto me provocó una crisis intestinal aguda con sangramiento sostenido que me obligó a enfrentar una complicada operación quirúrgica tomó el poder un primero de enero de 1959 gobierna desde hace 47 años teniendo a los Estados Unidos como principal enemigo a menos de 200 kilómetros de distancia 47 años en los cuales el líder cubano genera tantos seguidores como detractores ambos grupos son incondicionales pasaron 47 años y una tarde un 31 de julio Fidel tuvo que abandonar provisoriamente el poder el nombre Fidel significa fiel y Fidel es fiel Fidel es fiel a sus amigos es una característica pero sabes tiene unos códigos así tiene códigos muy claros es fiel si es amigo es amigo y si no es amigo no es amigo desde luego también pero si es amigo es amigo y es amigo de verdad Fidel es una persona increíblemente seductora yo será por la generación a la que pertenezco para la cual a favor o en contra la revolución cubana marcó un hito muy importante uno es uno de esos pocos personajes de los pocos personajes que yo he conocido donde vos te sentás a hablar con él y tenés la sensación clara de que estás hablando con la historia este país puede autodestruirse por sí mismo esta revolución puede destruirse lo que no pueden destruirla son ellos nosotros sí nosotros podemos destruirla y sería culpa nuestra estamos terminando este programa de documenta hoy con un documental exclusivo sobre Fidel Castro sin ninguna duda el hecho de haber visto todo el documental te ha provocado un sinnúmero de contradicciones o de recuerdos o de situaciones como hacemos siempre al final de cada programa yo presento algunas conclusiones que por lo menos son conclusiones desde mi perspectiva desde mi posición en principio lo que uno debe rescatar es el perfil y el protagonismo de Fidel Castro vos podés tener una mirada crítica sobre él pero no vas a poder dejar de lado nunca el hecho de que fue un protagonista clave del siglo XX a partir de haber encabezado un proceso revolucionario que sin ninguna duda dejó una marca en la historia claro que a partir de ahí uno puede plantearse una contradicción la contradicción básica es fue necesario estar 47 años en el poder para preservar el gobierno revolucionario para marcar su tendencia ideológica y su pragmatismo o quizás en algún punto Fidel Castro cometió el error de perpetuarse en el poder y no dar la posibilidad a dejar una transición en manos quizás de su hermano o de algún otro funcionario político del gobierno revolucionario para de alguna manera darle una vuelta de tuerca a la revolución y ponerla en otro lugar lamentablemente aquellos que cuestionan todo el sino revolucionario de lo que sucedió en Cuba desde 1959 se planta en esa postura esto es cómo puede ser que Fidel Castro haya estado 47 años en el poder y la réplica de esa postura la verdad que es muy sencilla vos pensás que con Fidel Castro en el poder se mejoró la educación se mejoró la salud se mejoró la cultura y en definitiva esa revolución en una isla tan pequeña enfrentó con éxito durante 47 años a la principal potencia del mundo que está ahí a 90 millas me refiero a los Estados Unidos entonces como conclusión final por lo menos para mí uno debería decir Fidel Castro es un personaje contradictorio ninguna duda pero Fidel Castro puso en marcha un sueño de millones de cubanos también sin ninguna duda la conclusión final uno debería plantearla en los siguientes términos es el pueblo cubano quien tiene que tomar la última palabra quien decide en última instancia cuando Fidel Castro en definitiva deje de ser el líder revolucionario de Cuba y empiece a ser historia y un personaje clave precisamente de su propia historia chau hasta la semana que viene Música Música Gracias por ver el video.